Aquí vamos a la altura y agarramos el lecho del río y vamos a cruzar lo que es la autopista para adentrarnos a la parte más bonita, en las palomas, la parte más bonita del cañón. Se pueden observar las palomas volando cielo arriba, ahí se pararon, muy bien, recién estamos iniciando esta ruta donde la idea es llegar a la cumbre de la Purísima, esperemos que así sea, saludos y bendiciones.